Un auténtico vendaval felino para tomar el liderato de la Liga MX Femenil. Tigres no tuvo piedad de San Luis y con Stephanie Mayor demostrando su calidad, le pegó un baile que acabó 6x1 en Alfonso Lastras. Con permiso América, la cima es aureazul. Tigres volvió a la actividad el lunes con la cabeza puesta en dar vuelta a la serie ante Alianza por CONCACAF Liga de Campeones. Para este encuentro Ferretti podrá contar con Eduardo Vargas y Jurgen Damm, que entrenaron al parejo con el grupo, ya recuperados de sus molestias. Dicen que soñar no cuesta nada y en el conjunto de la Alianza de El Salvador quieren hacer válida la frase. El cuadro centroamericano ya se puso en la mira un objetivo en su entrenamiento ante Tigres, hacer un volcanazo. Miguel Ángel Garza cortó de raíz el principio de la novela sobre la continuidad o no de Jurgen Damm y avisó que están en negociaciones para lograr una renovación con el mediocampista, después del rumor sobre un posible arreglo del jugador con un equipo de la MLS. Cuando los hinchas de Rayados vieron el calendario del clausura 2020, tomaron con alegría que en las primeras jornadas había cuatro partidos en el BBVA, pero luego de siete fechas ni su estadio ha podido pesar para el equipo y ahora ya viven la peor racha sin triunfo en su casa.